¡Qué es mi linda nación! 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 ¡Viva Santo! ¡Viva América! ¡Tierra bendita de Dios! ¡Viva Santo! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Tierra bendita de Dios! ¡Tierra bendita de Dios! ¡Viva América! 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 Ay, 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 canta y no llores, porque cantan los cielos, qué lindos, lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantan los cielos, qué lindos, lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantan los cielos, qué lindos, lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantan los cielos, qué lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantan los cielos, qué lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantan los cielos, qué lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantan los cielos, qué lindos, los corazones. Ay, ay, canta y no llores, porque cantan los cielos, qué lindos, los corazones. Ay, ay, canta y no llores, porque cantan los cielos, qué lindos, los corazones. ¡Gracias!